Pues muy bien compañeritos, vuelvo con más dibujos Ahora vamos a hacer unos gatitos, me han pedido que haga gatitos para que puedan seguir mis pasos Y así crear gatitos con lápiz y muy rápido Bueno, vamos a hacer un gatito nivel Kinder Un nivel Kinder pues obviamente es muy sencillo Pero también tiene su dificultad, entiéndalo Porque debe ser muy cute y muy cat Muy gato cute Muy gato linda, gato lindo Sí, ese es, el gato lindo Bueno, un gato lindo se hace así Si han visto a los niños de Kinder, ¿cómo hacen los dibujos? Primero hacen así, no tienen una buena sincronización Obviamente lo hacen como ellos ven Vamos a hacerlo grande o pequeño Yo creo que pequeño, sí, pequeño para hacer la muestra Vean cómo lo voy a hacer Así No voy a utilizar todas mis formas para hacerlo más bien Sino obviamente como lo hiciera un niño de Kinder Sin mirar y fijarse bien en las proporciones ¿Ya vieron? ¿Cómo estoy haciendo este gato? Puede ser que tenga una oreja grande y la otra más chiquita Eso es Eso es la forma de lo hacen los niños de Kinder Y quizá le hago así un punto Le hago otro así Y le hago otro quizá más grande Eso es Quizá con un dientecito porque ya saben que tienen colmillitos Y aquí uno más chiquito Muy bien Después de eso Vamos a hacerle quizá El niño hace Un gran cuerpo así Así Muy bien Y se imagina una cola así Quizá más grande por acá Quizá más grande por acá Ahí, ahí Pone una cualita Enseguida sabemos que los niños Hacen según su criterio y su forma de ver ¿Qué te parece si le hace así? Ajá Y después otro así Ahí está, ¿verdad? Y a continuación Este más Puede ser que le haga otro así Y que sobreponga El piecito más chiquito y más grandote Este quizá sea un gatito Únicamente así En una primera versión por Tellos Nivel Kinder Oh, sí Nivel Kinder Bueno Subamos de volumen Subamos de volumen Y hagamos un nivel primaria Pero esa es en otro video Así que deja tu like Y sígueme, amigo Amiga Tú sabes Muy bien Hacemos un pequeño run Eso Un lunarcito por acá Otro por acá Y otro por acá Muy bien El gato vaca Yeah Woohoo ¡Gracias!